bienvenidos a otro vídeo de la inversión inteligente mi nombre es cristian patiño en esta serie de vídeos voy a hacer análisis de 5 minutos para que usted rápidamente que durante el día pueda ver esos vídeos y pueda saber exactamente su activo que es lo que está haciendo en el lado técnico a qué precio se puede entrar o a qué precio se debería salir a través del día si te gusta vídeos de este como análisis en vivo contenido sobre en este escrito monedas juegos donde uno gana dinero por favor dale like suscríbase y dale clic a la campana para que te pueda notificar cada vez que le hacemos un vídeo también la inscripción pasa puede encontrar el enlace para nuestro nuevo disco donde actualizamos toda la información y damos datos sobre los sorteos y las cosas que regalamos hablemos sobre pancakes oa que lo que ha estado haciendo pancakes oa en el último día pues por lo general siempre se mueve como y tira mi bitcoin pero en el último día podemos ver que los dos gigantes del mundo el escrito ha estado moviéndose diferente digamos a monedas como pancakes swap pancakes oa se está sosteniendo por debajo de los 20 dólares cuando tuvimos la última subida fuerte puede ver que resistió 20 dólares una y dos veces pancakes oa le recuerdo que logró a llegar hasta un alto de más o menos 44 dólares y ahí fue donde tuvo la caída fuerte donde se derrumbó todas las cripto monedas ciertos perdió casi 75 80 por ciento el valor que tenía pero ahora se está sentando para ella en 20 dólares y lo que podemos ver del análisis técnico es que aquí está sosteniendo este nivel muy fuertemente cierto cada vez que vemos mechas palitos así que está sosteniendo más o menos como la vemos acá vemos que lo que decide el mercado hacer ocurrió aquí ocurrió aquí ocurrió aquí y aquí más o menos estamos viendo la misma acumulación creándose que es lo que nos dice que que pancakes oa debería de irse para arriba ahora obviamente las lanzadas no siempre son directas así sino que más que viene retrocede y en el retrocede puede retroceder fuerte y después tirarse para arriba eso es lo que yo esperaría de pancakes oa y de igual forma los que sostiene pancakes oa me imagino que lo tiene en staking no tiene en su plataforma donde usted ya puede poner sus monedas que puede poner suscriptos ponerla en staking y ganar dinero a través de pancakes oa o poner su paquets oa y ganar dinero de otras formas yo tengo un tutorial sobre pancakes oa te lo dejo debajo de este o vas a ver el link aquí arriba para que se lo pueda ir a ver pero lo que sí le digo sobre este activo es que yo soy muy positivo otra de la comunidad de pancakes oa es fuerte en la gente están sosteniendo la moneda plazo largo y a lo que vaya sacando la gente la moneda ahí sí donde el precio va a caer pero por lo que yo veo los números siguen y siguen subiendo y yo creo que para que eso va a tener el mismo éxito si vemos esto en el gráfico semanal para que lo que hizo la semana pasada para mejor entender podemos ver que tuvimos esa caída fuerte está sosteniendo aquí un nivel de soporte y resistencia fuerte y aquí es donde nos dio esa mecha y nos dio el impulso fuerte la semana pasada o sea que si tenemos los toros en nuestro lado si tenemos el volumen alcista en nuestro lado ya con esta vela que nos dio puede ver que empezamos la semana tirándonos para abajo domingo lunes martes pero ya hoy miércoles recogimos y si podemos terminar con una vela roja creo que si por lo menos vamos a quebrar estos precios de 25 dólares pero me gustaría saber que es su opinión sobre pancake swap tiene la moneda crees que va a seguir subiendo o cree que va a caer de valor déjame saber en los comentarios que lo que se crea si no esté de acuerdo conmigo me gustaría saber y le recuerdo que si quieres seguir recibiendo vídeos como este quiere seguir viendo mis análisis voy a tratar de hacer por lo menos tres al día por favor dale like suscríbase dale clic a la campana para que te podamos notificar también quédate en nuestro canal para que pueda participar en estos sorteos y no se le olvide entrar a nuestro disco en la descripción abajo mi nombre es cristian es que da las gracias porque hace hasta la final vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!